¡Llegó el fin de año y con él la Marranoteca del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis! Es muy fácil de participar y ganar. 1. Decora tu cuadra de manera ecológica y creativa. 2. Dibuja el logo de Támesis Estéreo, Támesis TV y el periódico Petroglifo. 3. Reúne a toda la comunidad de tu cuadra para el recibimiento de la móvil. La mejor cuadra se ganará la Marranoteca de Támesis Estéreo con Artista en Vivo, Natilla, Buñuelos, Animación de los DJ. ¿Qué esperas? Inscribe tu cuadra en nuestras oficinas. Plazo hasta el 30 de noviembre en Navidad, Támesis TV.